Hola chicos de los dos pilados Soy Fernando Dente, acabo de salir de un ensayo de Tu cara me suena Les quiero dejar un beso, felicitarlos por este lugar que está buenísimo Y bueno, sigan trabajando y estudiando acá Que tiene un clima muy bueno para poder estudiar Nos vemos pronto, adiós Serpenteando Lo dijo Dente ¿Algo más? No, no, bueno No te damos todo cocinado, obviamente tenés que saber el programa Obviamente, claro que sí Y tenés que saber, y también hay cosas que no se saben Por lo que dijo Dente y de ese lugar que nosotros destinamos A través de los pelados Pero no voy a hablar más, porque es algo de caridad, ¿no? ¿No lo querés contar? Contalo Es un espacio en donde artistas hacen sus performances Y es abierto al público gratis Y caridad Sí, es un local que heredó Mili Dijimos, che, hagamos algo por la gente Bueno, y ahí está, ahí está Todo sea por la gente, sí está Sí, sí Bueno, hoy feriado Con poca gente, muy poca gente del otro lado Así que te pido, por favor, que ¿De verdad? Levantes el pie del acelerador Pero groseramente Que nos guardemos cosas para la semana que viene No, el disfraz ya no me lo pongo Ya te digo Ya está, sí, sí La mitad de la apertura no la hago No, vos sabés que es imposible Es imposible que no hagamos las cosas profesionalmente Sobre todo si tenés ese pañito Que hay un médico, ¿qué es eso? No entiendo nada ¿Quién es este? ¿Quién es este? No, no sé Padre Pío Ah El Padre Pío Es una historia religiosa de un sacerdote que hizo algo Esto es un dibujito religioso, ¿eh? Que enseña, le enseña a los niños a creer en el diosito Y estamos escuchando Poneme, poneme más fuerte Ahí Poneme, poneme que lo escuché Ahí Difícil que sepas quién es con esto No, no sé Katie Perry Ah, Katie Perry Katie Perry, bueno Porque los padres eran de una congregación religiosa y el padre era sacerdote Listo Arrancamos con padre, entonces Eh, padre, cura, sacerdote, religioso, algo así Aprovecho para saludar al padrecito que se me vino a la cabeza Dijiste padre Ah Señor Leo Valle Sin él no estaríamos acá Así de simple Pará, pará Ah, bancó la difícil, pero bancó todo No, no, no Una cosa bancó la difícil, otra sin él no estaríamos acá Sin él estaríamos acá, estaríamos todos No, no Va, está bien, está bien Tampoco lo subas tan arriba Porque después se hace el cancherito Va por la calle haciendo el cancherito Ay, soy yo, soy yo Eso ya lo sé Sí Ahí está, bueno Bueno Arrancamos con este cura que empieza en una misa Una canción de, va a ser que la Virgen María creo que es Y se empieza a copar A ver Ese salto fue todo En el estilo Mamá María Los dos piecitos se elevó Sí Esto es, supongo Sí Pasó el pastor Jimé Dijo, es mucho Y lo que pasa es que Me parece que hoy en día Para diferenciarte en una misa Tenés que dejar todo Igual este la sintió, eh No lo veo No vendió humo Míralo, míralo Oh, sí Sí, sí Ay Tengo ganas de ir a sus misas Pero bueno Y es que de estos debe ser al final, ¿no? Será todo así ¿Quién es argentino este? ¿Dónde? Este es argentino Ah, bueno Tiene Vicente López Pero cuando lo buscás En vez de mentirme así descaradamente Porque se ve No dice ahí No escuchaste nada No, no No me acuerdo Tengo 18 18 videos Te pensás que me acordé de todo Listo, no hay problema Lo único que me acuerdo Es que ahora Te llevo Al continente africano A ver Donde hay muchísimo Muchísimo cura O sacerdote Un poquito chanta, digamos Ok Sus características Son Hacer milagros A ver Mirá este milagro Mirá este milagrito Hay un muerto ahí, ¿eh? Ah, directo Van por todo Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Dale Uy, ¿dónde estoy? Oh, lo he revivido Mirá la cara Sí Da lo mal a Thor Sí, sí Y el que lo revive Se queda pasmado Lo logró con el poder De la fe Igual si yo llevo a revivir Me parece que reaccionaría así Como diciendo Oh, ¿qué pasó? Yo estaba del otro lado Como después de desmayarte Sí, sácame Sácame que ahora te voy a mostrar otro A ver Tienen que hacer Supuestamente en África En algunos lugares No en toda África Tienen que demostrar Que tienen poderes Que el Señor les dio poder No es solamente predicar Y este Por alguna razón Se pone a jugar a la pelota Y Dios Hace que no lo puedan No lo puedan marcar A ver En la iglesia también Adentro, ¿eh? Mirálo Mirá Ah, mirá Quedan ridiculizados Los rivales Pero es por Dios Es por Dios Que dice Esta pelota no la sacás Qué raro ponerse a hacer Un fulbito ahí En el medio de la iglesia, ¿no? Esta nunca la vi Esta no la vi nunca No es tan bueno El cura tampoco Iba a decir Que tiene una buena pisada Un buen pie a pie Como que tiene Una jugada sola Pero hace, mirá Hace un pie a pie Uy, mirá Cómo lo tiro Sí, sí Por otra vez Por otra vez Así analizamos cómo juega Para mí tiene un buen pie La trae bien Pero después la pelota No la puede frenar Se la va por cualquier lado La pisa bien Claro, también es difícil Frente a un rival Que hace esto, ¿no? No sabés para dónde va a salir Ese es bueno Mirá, para atrás Uy, se hizo el Señor Dios lo tiró para atrás Con todo ¡Ay! Lindas parmentas Esto es para el jogging Deben ser futbolistas reales No, claro, claro Pero bueno Cuando el Señor Dice Este es el habilidoso No se la puede sacar No, claro A esta chica La está Es una chica grande No sé Tendrá cuatro años Cinco Y la están bautizando Es más grande Es más grande para la edad Que tiene que tener Generalmente para el bautismo A ella no le gusta Escuchala, ¿eh? Ya me dijo palabras de ella ¡Puto! ¡No! ¿Puto tiró? No le dice el mal No le dice el mal No, 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 no le dice el mal Déjenme puto tiró Cuánta razón de esa niña No, no, por el puto Sino por quejarse de esa payasada Pero bueno Ahí la teme Mirá lo que le hace ¿Y se sigue haciendo esto hoy en día? ¿Qué? ¿Lostimo? Claro Y bueno ¿Y qué querés? No me acostumbro a payasadas Mili ¿Qué querés que te diga? No, está bien Yo sé que a vos no te gusta ¿A vos te gusta? ¿Vos bancás estas cosas? Yo banco un bautismo El bautismo ortodoxo Que no lo tengo acá Pero es que lo agarran al bebé Y le dicen ¡Nya, nya, nya! Y lo meten así al agua Tipo como si estuvieran lavando la ropa Violencia full Perfecto Pero bueno ¡Opa! Eso banco yo, ¿ves? Eso Le dije bautismo Vamos a este bautismo De la iglesia maradoniana Alguien que está en la iglesia maradoniana ¿Cómo se bautista? ¿Bautista? El chicho bautista Ahí está Ahí está Ahí está Primero así ¡Ay! Con un golpe en la mano de Dios ¡Ah! Y ese es el bautismo Ahí está Ese es parte del bautismo Sí, sí, sí Y ahora esto Siguiente Mirá ¿Fue demasiado lejos esta gente? Es Rosario Rosario siempre va demasiado lejos Cuando llega a hablar de fútbol Sí, lo hacían con la palomita de Poi Y con otras cosas, ¿no? Sí, estos son todos de Nils originariamente Aparte, gastan guita, ¿no? Porque se hacen los trajecitos Tienen un lugar, bueno, destinado No, la verdad es que no sé cómo funciona Porque a lo mejor si funciona como una iglesia Funciona por diezmo Y a lo mejor están haciendo guita estos delincuentes No, no quisiera estar en los zapatos de las parejas de estos Pueden ser bravos estos Medio, ¿no? ¿Medio qué? Y loquitos, loquitos Loco de la cabeza, mire Pensé que habías hecho así Que la fajaba a la mujer Yo no sé si la fajaba a la mujer No, no No me consta que ese gordo faja a la mujer No, no Pero uno de esos faja, uno Uno Uno, uno, uno Está bien, bueno, muy bien ¿Estamos hablando de Maradona? Sí Esta ya la vimos, me parece Pero Maradona cortando esta torta en Nápoles Para hacer mi transición Ah, claro Re borracho Uf Uf Uy, se la dio Algo de la IU que tiró ahí Te pedo que no se cayó, ¿eh? En el momento se la vea como la torre de Pizaz Sí, sí, está Y la copita no la suelta Para mí el hombre que está atrás lo está medio sosteniendo Sí El que tiene el coso cruzado, ¿no? En ese cuando lo hombrea Lo hombrea y lo tira para adelante Uy Y cómo no festejar eso, ¿eh? Y es difícil no festejar eso Es difícil Es difícil La torta generalmente es un postre Se come de postre Claro Bueno, veamos esta publicidad de un postrecito Mi misión Crásico Ponerme la cara congelada de este gordo en la publicidad ¿Hizo otro hit aparte de esto? Porque no lo recordás Ahí está Pero ahí lo recordás Sí, es icónico Es muy icónico Con poco, ¿no? No sé si es con poco Porque por algo te queda en el cuore Me parece que el bigote es bueno Y su acento era bueno Sí A tal punto era bueno Que en algún momento las redes lo matan ¿Por qué? ¿Qué le decían? Dicen, murió el gordo de A.E Sí Y ahí es cuando vuelve a resurgir en el 2013 Más o menos Y la gente lo recuerda Y acá él está enojado en Twitter Reputeando lo al que le había Ah, ¿se llama Enrique Porcelana? Enrique Porchelana Porchelana Dice, sos muy pelotudo, flaco, flaca ¿Por qué no te dedicás a cosas más positivas? ¿Qué pobre vida tenés? Ah, pero no podés putear así Vos eras el gordo simpático del postre Y lo que pasa es que a lo mejor ya se le cayó el chivo del postre Y ya podés putear como cualquier hijo de vecino Me encanta que haya llegado a la cuenta de Enrique ¿Cuántos seguidores hay en Twitter? A ver, pone cuántos seguidores tiene Enrique Porcelana ¿De qué tuitea? 2.139 Mucha política, eh A ver, bajalo Actor y política Bueno Igual ya vas a tener más cosas de Enrique Vos tranca que te traigo cositas Dale, dale Seguí Acá practicando un monólogo creo que es No sé por qué está esto Pero míralo Así vemos cómo está su carita Es la zona negra Imagínate Es un hombre Decidí a cobrarse todo lo que le dio Imagínate Real de tu ombligo con su muñada Qué buen material Exclusivísimo Esto es exclusivísimo Esto es exclusivísimo Pero él había hecho algo más Él es un laburante fijo Fijo de... En Polka está mucho No hace protagónicos Pero si mirás un reel de él Te muestra que apareció en muchísimos lugares Como acá, por ejemplo Ah, me encantan estos reels Porque parece que fuese grosísimo Es una locura La historia es para el cine Sin código Al final era más gordo antes ¿Vamos a hacer un panchito? No, no puedo Era más gordo antes Sí Sí ¿Cuándo te verás? Mañana No No parece el de la publicidad No Es buen actor, me parece Se me hace que es buen actor No logro verlo ahí Como él, ¿no? Como Porcelana ¿Pero le reconoces de esta parte? Sí ¿Le reconoces de toda esta parte? Ah, bueno, está bien Pero es, sí Esto es hace unos 4 o 5 años Ponlo nomás A ver si hay alguna otra cosa de él Dale Otra del reels Pasale un toquecito para adelante Pasale a otro programa Ah, es un doblado Es la voz Sí Está bien, sirve Bueno, pará Hoy en día ¿Dónde está y cómo está? Está apoyando a un teatro comunal Que está cerrando Míralo, ponelo Ah, en la lucha Vamos a ver, ¿eh? Van a aparecer un par Ah, el Instagram de Enrique Eso, sí, claro Este no es, ¿eh? Ah, por favor A ver si cuando viene lo reconoce Decime cuando lo ves Este es un actor conocido Es conocido, sí Es este ¡Ay, está Enrique! Pausa, pausamelo, Enrique ¿Cómo cambió, eh? ¿Cómo cambió? Pero maneja bien sus barbas Siempre tiene una barbita distinta Me parece que Su modus operandi de lukearse es Te la robo un poquito con la barba Y ya estoy Che, o bloqueó los comentarios O nadie se interesa por esto Que puso Uy, el teatro Cagó El teatro cagó Sí, de hecho esto no ayuda A que no lo cierren Se roba automáticamente A ver, poneme cuánta gente Lo sigue, Enrique Porcherlana En Instagram En Twitter En mil y pico Dos mil ciento noventa y seis Sí Ahí lo tenemos Ahí está haciendo doblajes Embarbijado, mirá Embarbijado Todo embarbijado Hasta las pelotas Mirá el gatito Qué gordo hubiese ese gato De Porcherlana No me había dado cuenta Ese gatito No puedo creer Está embarazada, ¿no? Dice Frida ¿Qué pretende usted de mí? Ah Pero nadie le comenta Eso me da una cosa Ah, eso Bueno, ya fue Y bueno, pará Comentémosle ¿Le podés comentar algo? ¿Qué le pusiste? Ahí está Ah Olis Le pone patas Está bien Perfecto Perfecto No lo puedo creer igual Porcherlana Así que Ay, me comentaron Claro No, ya todos Puedo decirle a la gente Que él entra a comentar Cómo se llama Pero bien, ¿eh? No jodiendolo Sin putearlo, ¿eh? Sí, acerca de ese gato De ese gato Todo ese gato Enrique Porcherlana Enrique Porcherlana Yo quiero saber Si está embarazado Y después preguntan Cosas del gato Pero como una onda Por favor Porque no es un descanso Nadie insulta a Enrique Sí, sí Y sumamos un like ahí Sí Eso Y tírenle likes a esta foto Vamos a entrar en breve Ahí en lo de Porcherlato Ahí va No entraba, ¿eh? Pero entró Bueno Porcherlana está gordo Está gordito Sí Vamos a este gordo Que arranca Para mi gusto Lo de Guido Caxca Descollando Con esto Que yo no lo había visto nunca Habla sin mover las bocas Lo la digo Separado Listo La familia Gallardo Y cuando quieras Ah, bueno Hola, Guido Hola, este Hola Oh, ¿cómo dice? Perdón, a ver Hola, Rodrigo ¿Dónde estás? En el carácter De Guido Caxca ¿Me escuchás bien? ¿De Guido Caxca? Eh Oh Es triste el castro Que vos decís No ¿Qué te vino De Guido Caxca? ¿Cómo hace? Pero este pibe Tendría que ser hiperfamoso ¿Por qué lo estamos conociendo ahora? Tal vez Porque no No logra Dosificar bien Sus habilidades Porque no tiene un buen representante Pero este Su habilidad ya está La mostró Este tiene que estar En Estados Unidos Ponme una pausita Ponme una pausita Está bien Vos decís que él Tiene que estar en Estados Unidos Lo que pasa es que él Dice que hacía esto Y cuando ya Se pone a todo el público En el bolsillo Empieza a decir Que imita a vacas Vacas de cualquier parte del país Ah Claro ¿Qué hace esto ahora? ¿La cagó? ¿Una vaca de la Patagonia? No Baja de la Patagonia Se traban a de la Patagonia Ah No sé por qué Pero yo fui a la Patagonia Y hacen así A la vaca Agarré justo una vaca Que hacía así Y escúchame Y Yo creo que está Está flojo de papeles acá Pero me gusta su locura Está flojo de papeles Sí Pero bueno Es él Ah porque No me viste parecido a alguien ¿A quién? Ahora Escúchame Seguimos Ah Tiene muy mal libreto Claro Tiene muy mal libreto Tiene esto que era buenísimo Que era Bueno Alguien que lo maneje bien Que es un diamante en bruto Diego Diego Sí Ahora bien Ahora bien Ahora bien Ahora bien Ahora bien No es tan difícil Eso es una buena Hay que entrenarlo Si lo se chasman Sí dale Sigo con Guido En este juego Que era saque Al gordo del cuadrado Hay un gordo En un cuadrado Y viene otra persona Muy grandota Y lo empieza a tirar Con una soga A ver si lo puede sacar De ese cuadrado Es algo similar Al zumo ponele Y gordo Se decía gordo Saque al gordo del cuadrado El grandote Creo que es Ah y está Bueno dale Ponelo Ponelo Mira lo Si no va a terminar A todo o nada Este tiene que tironear Ahí a eso Tiene que sacar del cuadrado A todos yo con él Preparado Listo Ya A ver Qué buen juego Cáscara se sopera No se puede enroscar Sí Uy Tiene que ir Y terminó 10 segundos tenía Para sacarlo Y no pude sacarlo Cómo lo bancó el otro Qué lindo Si lo sacaba Sí El que lo había sacado Pasa al cuadrado Y el que lograba Al final Se llevaba Cuánta plata se llevaba El que lograba eso Es de hace poco De 2017 Y 5 mil pesos Tres mil Tres Tres lucitas 2017 Unas 10 lucas de ahora Ponele Ponele Sí También está Volviendo con un gordo Ahí No me sirve No me sirve Estamos hablando De tirar de una soga Tirar de una soga Estás para una cinchada ¿Sabés lo que es la cinchada? Sí, claro Tirar de una soga Cinchada andina Andina es esto, eh Desde chiquito Que no hago una cinchada ¿Y por qué? No, porque me parece Que eso de grande No se propone En una juntada de amigos Una quinta Tiene que ser en quinta, ¿no? Tiene que ser en un lugar grande Pero en serio No te quedés con eso Y prepara ¿Vos estás cinchando últimamente? Ahora no Por la cuarentena Ah, pero apenas Terminas cuarentena Martes y jueves Cinchadas tenía Ah Acupamos ahí en la plaza La plaza de Plaza Miserene Invitá Invitá Vos Todo para vos, eh Es todo para vos La querés toda para vos Bueno, ponelo Igual tenemos tiempo Para ver Son tres, eh Ah, está triste Son tres Y tienen que llegar a tocar Una Una Un topecito blanco Que hay Qué buena variante Ah, y yo Tengo que decir quién gana A quién ves mejor, claro Ya está, ya está No, no, no No, no No, no, no No llegó Ahí casi llega Y hay muchas estrategias Te podés quedar clavado Podés empujar Claro Yo veo bien al barba ¿Qué barba? Pará Al barba Ese que está en el piso El que te empujo Está lo que tenés en el piso No, el que está más cerca mío Ah, ¿no es el de la derecha? Este, este de acá, no Ese Ese Lo tenemos Lo tenemos al de verde Que tira para lejos Está el barba Que es el que te gusta a vos Y el otro Que está Más gateando A muerte con el barba A muerte con el barba Siempre barba Nunca en barba A ver Bueno, dale Siguiente Siguiente Vamos, vamos Tira el de la derecha Tira con todo Dale, dale Ay, dale, dale Barba, dale Pone los huevos que hay que poner No, el otro va a ganar Ay, mirá cómo se lo come el barba Dale, derecha No veo el de allá El otro, el otro, olvídate Dale Dale, derecha Dale, cómelo, cómelo Por favor, te lo pido ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Gano el barba! ¡Gano el barba! ¡Qué odio! Una sola perdí esta semana, eh La de ayer Me lo recrimino Te juro que te estoy odiando tanto Uy, qué tenso me puso esto, vos Ay, a mí también El que ganaba se llevaba una suma de dinero simbólica En este caso Es Un youtuber Que ofrece Darle 500 pesos a alguien por la calle Si hace algo que él le dice ¿Está claro? Sí Sí, casi te decía La voy a dar al primero que me cruce Si grita viva la tusa Che, tengo 500 mangos Che, che ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tengo 500 mangos Si gritás viva la tusa con todo Te lo llevas ¿Te va? Se la panó al carajo Obviamente ¡Qué bien! Team ladrón Team ladrón No sé si es ladrón No Ladrón es el que planea Si vos me pones plata acá Y me decís Yo te lo tengo que agarrar Ahí ya perdió El otro El de la plata Y en un momento se agarra la nariz Este Ahí me parece que se da cuenta A ver, sácalos Ah, me parece que le quiere meter un yazam Ah, un yazam ¿Usted le quiere meter un yazam? A ver, entra el yazam A ver Ahí ya Se tocó la nariz Hijo, yo te afano ¿Entró? Entró Bueno, ayer entró el yazam Pero nunca lo develamos ¿Qué pasó? ¿Era algo a propósito? No, no Nos olvidamos quizás Bueno, después estarán las explicaciones pertinentes Veremos quién es este muchacho Para seguirlo Y para que devuelva la plata Muy bien Devolví lo que robaste Ahora Gente que Algunos le dicen que son ladrones Para mí no tanto Depende, ¿no? Youtubers Vamos a ver Este youtuber que Fáate un récord Metiendo el tiro de básquet Más alto del mundo Ah Oh yeah Oh my god Solo red aparte ¿Viste? Solo red Igual esto está filmado Como la puta madre Por todos lados Se tuvieron que ir a África Para encontrar este cañón Que tuviera las Dimensiones ideales ¿Cuántas habrán tirado? Eso te iba a decir Igual está bien Ahí contra el tablero No podés hacer ni en pedo No, no podés La parábola Este grupo de youtubers Estaban en una lucha Con otro grupo de youtubers Para ver quién es el que Lograba el récord Porque este lo batía Y el otro se lo ganaba Y al final Al llegar acá Ganaron ¿Cuánto tiempo estuvieron Para hacer esto? Porque lo bueno de estos pibes Es que te dicen Cuánto tiempo estuvieron La mayoría de la gente Se hacen los cancheritos Como si lo hubieran hecho de una Estuvieron Tres meses Seis días tirando Ah Seis días Tirando todos los días Y claro Podés estar toda una vida Mira Interesante 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 Ah bueno Ah bueno Menos mal Ahora Este otro youtuber MrBeast El señor bestia Que se caracteriza por Hacer todas cosas extremas Pero raras Tipo cruzó Cruzó todo el país En un UR Y batió otro tipo de récords Y en este momento dijo ¿Saben qué voy a hacer yo? Ahora me voy a sentar en esta silla Y voy a contar Hasta 100.000 Sin parar A ver Esto Dura 24 horas Esto 24 horas contando 24 horas sin dormir Y ahí Ahí empezó No le hagas eso a tu cabeza En realidad Está 40 horas Pero lo pasó rápido En alguna parte A ver Patas Anda pasando así Medio al azar Si claro Si está por 59.000 Si A ver Siguiente Ahí se adelantó Si ahí se adelantó ¿Qué mira? No entiendo ¿Qué es lo que está? A mí me parece no para el final Paso 97.000 Bueno 97.191 97.192 97.192 No puede parar ¿Cuál será Como en los maratonistas El kilómetro clave Para que lo pasas Y ya está? Y son 100.000 Para mí La clave En donde siempre La cabeza te dice Abandoná Es a los 84 El número 84 ¿1.000? No, 84 Ah Y si pasó los 84 Llegás a los 100.000 Ya está Para mí No lo tenía Bueno, muy bien Y ahora este otro youtuber Se está preparando Para Para arrancar su show A ver Se acomoda Oh sí Muy bien Vamos La verdad que estuvo bueno Está muy bueno Siempre Enojarte Con algún Objeto inanimado Después le pego Una patada A la mochila Tipo La puta que te parió Mochila ¿Qué me haces? Claro, claro, claro Hoy metí un blooper En mi casa ¿Cómo metí un blooper? Porque ayer ¿Vos hiciste un blooper? Sí Igual el blooper contado Es una pelotudez ¿Pero vos hiciste un blooper O le mostraste un blooper a alguien? No, me caí Me caí como blooper Pero re blooper fue Sí, pero contámelo Están Porque vi eso y era igual Hay ratas en mi quinta Entonces puse veneno por todos lados ¿No? Sí Y hoy quise ver si habían comido el veneno Y uno de esos venenos está alto en un techito Entonces me subí a una silla que Me tengo que subir a la polla brazos Para llegar No Pero no es necesario Me subo a la polla brazos Y la silla empieza a caer así Cuando caigo hacia adelante Me agarro de una maceta Que estaba colgada Tiro la maceta Y rompí todo Me raspé todo Pero bueno ¿Te lastimaste? Sí, sí, sí Está bueno hacer los bloopers contados ¿No? Te voy a pensar alguno Que haya hecho así te lo cuento La involución del blooper Hay demasiadas cosas visuales Hoy en día Hay que bajar un toque Exactamente Sí, sí, sí Bueno Ah, este youtuber había caído Mirá este cura como cae A ver Dos bloopers No, el otro no era un blooper Era un youtuber Que se caía ¡No! ¡Oh, Dios mío! 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 Y me retiro con otro exorcismo O algo mágico Que pase en África Porque yo no entiendo Ni siquiera qué es lo que hace este hombre Pero bueno Para mí quita ¿Qué es lo que no lo pasaste yo? ¿No? Sí Me encanta Me encantaría trabajar de eso Ah, mirá Lo llamaron por teléfono ¿Hola? En mi teléfono Lo llamaron por teléfono Ya fue, listo Bueno, Mili La verdad que estuvo lindo Como toda la semana Y la gente me dice acá, patas Se hizo eco, ¿no? De lo que pedimos Acerca de Cochelana Y le está comentando el gato ¿A qué le ponen? Bombas Un gato de aquellos Ese gato Pancho Chú Es muy lindo Qué lindo Gatubi Es hermoso ¿Fue mamá o es así? Mucho de Bueno Quiero Creo que todo el pueblo Se pregunta lo mismo ¿De cuánto está ese Michi? Qué lindo Lindo gatienzo Ese gatubi Se merece un premio Genio Enrique Grande ¿Acaso ese gatito Está serpenteando? Lo que hacemos Por dos pelados Dicen ahí El gato come postrecito ¿Ve? Muy bien Hermosa Me encanta lo que ponen Kine el gatel Curiqui papapá Gastizo de esa Oli El gato que serpentea ¿Está castrado? ¿Castrada? Poné Borti Diciendo Y tú Enrique Grande Quique No paran, ¿eh? Hermoso gato Cómo serpentea Es verdad Está serpenteando Mirenle con todo Sigan Sigan Qué linda Ese gat está premiado Ese gato está como quiere Vengo de dos pelados Qué lindo cat Hola maestro No va a entender un carajo Aparte va a tener mil Serpentea Quique Aparte de serpentea ¿De qué está hablando? Tírenle Tírenle Sabemos quién es el padre Pregunta Hermoso No le tienen mierda Quique No, no, no Entendieron todo Gatazo Bueno Gracias Porque es interminable Y la verdad que Tenemos Pero igual Propongo Ir viéndolo Durante todo el programa Si siguen Si siguen poniéndole aquí Ah dale Puede ser que lo tengamos ahí Digamos en puerta Para no leer los mismos Mientras tanto Tenemos nueve videos Y una cancionaza Me dicen acá Lo que vos quieras Serpentearás Sin cesar Panza y Mili En el show Violencia y Grupers Es lo que te pido yo Si hubiese el rey En el lugar Emiliano es el señor Cantando sus rosados En su honor Rosados Cuando Mili muera Hará una fiesta En donde se coma riñón En donde el titi Y la vivas brindarán Porque descubriera Que todo era YouTube El pibe de Mercedes Gracias pibe Sos bueno Es hermoso Canta bien Exactamente Bueno Gracias Ahora si Los videos Que son muchos Dale Apaté Armentate Vamos Armentadita También Todos esos van a apertura Acuérdense Los serpenteandos Otro Muy bien Es posible Por la dirección mundial Del serpenteo Muchos Nos dicen Que paremos Que no sigamos Que parecemos Unos locos Nosotros Les decimos Que no vamos A parar De serpentear Por nuestros Abuelos Por nuestros Abuelos Por nuestros hijos Porque juntos Logramos cosas Importantes Es verdad Que golazo Serpenteando Esto como lo logramos La puta madre Emiliano Miligogia Candidato a rey De reyes Bileteros Del serpenteo mundial Diego Panza Miller Candidato a administrador Federal de Doña Rosas No Es espectacular Ay a este pibe Lo quiero demasiado Yo quiero contratarlo No hace falta contratarlo Si lo hace gratis Si lo hace muy bien Es verdad No quiero contratarlo Ya está Yo quiero agradecerle Nada más Me lo mandás Todo Sí, sí Por supuesto Qué bien Mirá Qué linda serpenteada Lindo lugar para cuarentena No hace falta decir nada más Nada más Entre los árboles Digamos que el mejor serpenteo Digo yo Intuyo No sé tanto como vos Es en la naturaleza No es donde sale mejor O no O no necesariamente No, no, no Corre mejor En hielo Resbalás más Ok Nunca vi una serpiente en hielo Pero bueno Bueno, está bien Porque pasa muy rápido Ah, ok A ver otro Hola panza Después de serpentear Toda la semana No hay nada mejor Que pegarse Un buen bidetazo ¿Mirá? Puliquipapapá 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 ¡Túy! 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 Las seis de la tarde Y quiero serpentear Con Diego y Emiliano Me enfrento al coronar ¡Vamos! ¡Oh! ¡El baño! Sí No obstante lo cual Para mí lo que hace es la bien No obstante lo cual Me sigue gustando sepentear Mi nombre es ¿Quién? La leyenda De Willy Coppens ¡Oh! La leyenda de Willy Coppens ¡Qué maravilla! Se presentó, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Hasta el lunes, querido amigo! ¡Ah! Muy bien, claro Claro que sí Serpenteando En cuarentena ¡Qué linda voz! Nunca pudimos dejar de ver los bloopers Si al pancita le encanta jugar A ver quién gana o pierde Si quedaban cosas por mostrar Ya llegó mi ligogia ¿Y la letra está leyendo ahí de costado? ¿O me pareció? Me parecía Me parecía que pimpeaba A ver, ¿podés hacerle un acercamiento al anteojo, al reflejo? A ver si está leyendo Porque ahí cambia todo, ¿eh? Si no se lo estudió, decís A ver Analysemosle la mirada Hacia dónde va, a lo mejor Para mí en el otro anteojo se ve mejor, ¿eh? Al otro, al otro, al otro Ahí No, no Igual tiene abierto YouTube ¿Puedo hacer ¿Puedo abrir un yazam ahí de anteojo? No, para ver que tiene abierto No sé si lo toma Sí A ver, para acá Lo tomó O sea, ya lo tomó Sí, tenemos dos yazam pendientes Dos yazames Sí, sí Me están puteando, ¿eh? Por acá Pero bueno, no Yo no tengo nada que ver Bueno, lo pide el programa A ver, otro ¿Ola? El cerventeo de la máquina Curiquipapapa 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 Ah, claro, listo No hace falta decir más nada Ya está, viejo ¿Qué más querés? Está todo dicho con eso Uy, qué lindo Este es el trigo de los pelados La iglesia de Nini Déjanos serpentear Un creyente de los que ya no quedan, ¿eh? Eso, esa es la iglesia que falta La iglesia serpentera Qué lindo, muchas gracias A ver, otro Merece una concubina ¿Qué, baila? ¡Llamame, Nini! ¡Llamame! ¿Qué es eso? No entendí el guión Pero bueno, me encantó Es totalmente disruptivo, ¿no? Es tan titi que duele Sí Gracias, titi ¿Por qué tiene traje de badalizca? Tiene todo Sí, pero llamalo Yo necesito ir a esa casa Y afanar cosas Y él necesita que se termine la cuarentena Para atender un poquito La casa de motos y dejadera Es verdad, claro Pero bueno, muchas gracias, titi Serpenteando 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 Mirá Muy boquense Tenía la de entrenamiento Y la otra La otra Remera Campera Campera No, perdón Me están confundiendo Me están confundiendo Atrás Curiqui pa' papá Curiqui pa' papá Curiqui pa' Serpenteando ¿Cómo pegó el curiqui? No es que pasó Digamos, llegó y se quedó El curiqui pa' papá Sí Es que la gente le encanta Y los niños también lo están haciendo Sí Era un baile Que la parte de abajo se movía mucho nada más Era excelente eso Sí, sí, sí No me sorprende Sabés que está pegando mucho a los chicos Ya me habían dicho por otros lados El pibe Sí, el pibe Al pibe le gusta el curiqui Sí, sí Luis Albinoni Luis Albinoni le encanta a los pibes Qué lindo Serpenteo Serpenteate Viste que el nene lo lleva a ellos Nace del nene primero el serpenteo Sí Sí, claro El nene empujaba Hemos finalizado, Juanelo Uno más El último, dale Hoy Mili y el panza Cuarentemos los tres con alegría Para poder bancar la cuarentena Y así podés salir Algún día Algún día ¿Y ahora? Ah, ese es su marca registrada, ¿eh? Sí, sí Bueno, vamos a ir a una canción Porque tenemos Semana Hashtag Porque tenemos Dos Yazam Porque tenemos Doña Rosa Y porque tenemos, ¿qué más? Tenemos a Diana, hermano Diana Diana